Marilu, pues por más que se quiera centrar en México, sabemos que siempre existe el problema de la trata, se convierte global, es decir, nuestras fronteras son muy porosas y la trata y este tipo de tráfico de personas y de problemas, pues muchas veces viene de muchos países o de países que también son aledaños a nosotros. ¿Cuáles son los principales problemas, Marilu, que generan este tipo de problemáticas? Mira, retomando un poco esto que decía Héctor y de lo que hablas tú, México geopolíticamente tiene un lugar que lo hace tener características diferentes y específicas, por eso es que se dice que México es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas. Estamos hablando de un negocio transnacional en el que se mueve mucho dinero. Tenemos una de las cosas que están ahí y que hacen posible la trata de personas y la explotación es justamente poder mover a las víctimas del lugar. El origen es uno, puede ser una población en México o fuera de México y no necesariamente se explotan en ese lugar, se trasladan a otro lugar para cortar los lazos familiares y dejarlas y dejarlos en una indefensión. No pueden recurrir a sus familiares, no conocen muchas veces el idioma, les prestan dinero para poder trasladarse de un lugar a otro y entonces materialmente hay deudas impagables. Y cuando digo deudas impagables me refiero sí a dinero que nunca saben bien a bien cuánto es lo que deben, pero también se genera una sensación de deuda emocional muy, muy profunda. Y esto es importante mencionarlo porque la trata de personas tiene tres etapas importantes. La primera es el enganche, después es el traslado y la entrega y al final tenemos el tipo de explotación, es decir, la finalidad de la trata. ¿Y cómo logran hacer esto? ¿Cómo logran captar a una persona y llevarla hasta el final a la explotación? Muchas veces no lo hacen con una pistola ni con una cadena. ¿Cuáles son esas cadenas invisibles? Pues es justamente la seducción, el chantaje, las promesas falsas, venderles sueños que nunca se van a cumplir y buscar esos puntos vulnerables de cada una de las personas, puntos vulnerables vinculados a las esperanzas y a los sueños. Y a partir de colarse por ahí logran este vínculo que les hace creer a las personas que no pueden zafarse ya de esta relación y cuando menos cuentas se dan están ya metidas en una situación de terrible explotación. Y esto hace que todas y todos podemos ser víctimas de trata de personas.